Gracias, Viceministra María Isabel. Ahora usted nos va a contar más sobre cómo el Ministerio está impulsando la creación de estas empresas, pero antes veamos un significativo caso de esta estrategia. En el barrio El Vallado, en el suroriente de Cali, lo que se respira es pura alegría. Buenas tardes, caballero. Como si que más hombre viene o no. El que la vive contagiando es un hombre que vivía a mil por hora y hoy estaba caneado con el poder de la tecnología. Se llama Juan Carlos Palacios y es el tendero más feliz de toda la ciudad, porque gracias a una alianza entre el Ministerio y la Fundación Carvajal, pudo modernizar su tienda. Realmente yo sin esto en este momentico no estuviera creciendo como lo estoy haciendo en ese momento. En estos seis metros cuadrados, ubicados en la mejor esquina del barrio, vende 850 productos, desde minutos celulares hasta comida para perros, incluyendo alfileres y papitas fritas. Atender clientes y proveedores y llevar las cuentas les robaba los días y las noches hasta que llegó la tecnología. Cualquier persona, míreme, cualquier persona que reciba una indicación puede manejar esto. Esto es lo más de fácil. Primero recibió capacitación y acompañamiento permanente del Ministerio y de la Fundación Carvajal, que en menos de seis meses ya logró que 500 tenderos le den un vuelco fundamental al negocio, mejorando su productividad y la calidad de vida. El consejo que yo le daría a mis colegas es que realmente no lo piensen, no lo duden. Ya échenle mano a la tecnología, porque con la tecnología avanzamos. Pero además recibió esta tableta dotada de un software especializado, que se convirtió, como él lo llama, en su pana favorito. Con esta herramienta maneja la tienda con los dedos. Por ejemplo, puede monitorear sus inventarios y escoger cuál proveedor le da mejores precios. En el cuento de las leches, ya yo me puedo meter y allí me muestra a cuáles de los tres proveedores son los que me manejan mejor precio a mí. El que tiene tienda, que la atienda, dicen por ahí. Pero gracias a esta llave imperdible no hay preocupación para un hombre, que hoy asegura que en adelante ninguno de sus sueños se quedará en obra negra. Bueno, por último, les quiero contar algunas cifras del programa de la iniciativa de MIPIME Vive Digital. Con ese fondo que hicimos en Bancoldex, hemos ya apoyado 26 proyectos que están beneficiando a 17 mil MIPIME directamente y a 17 mil MIPIME indirectamente. Asimismo, pues estamos trabajando en certificar a los microempresarios como microempresarios digitales. Esto le da una certificación donde dice que tiene las habilidades básicas para interactuar, para utilizar la tecnología. Y la meta que tenemos para este año es certificar 115 mil empresarios digitales. Muchas gracias, Vice María Isabel. Ahora la Vice Ministra General TIC, María Carolina Hoyos Turbay, nos hablará de las iniciativas que tiene este gobierno para la promoción de los contenidos digitales. Adelante, Vice. Muchas gracias. Pues bien, el gobierno del señor Presidente Santos se propuso multiplicar por tres los ingresos de la industria de contenidos digitales. Así es que Colombia hoy se está convirtiendo en líder en América Latina y en el mundo, en la generación de contenidos digitales, en esta gran aldea global de McLuhan. Grandes titulares. Colombia lanzó, expidió la política pública de contenidos digitales hace más de un año, donde lo que buscaba era impactar toda la cadena de valor, desde la generación de los contenidos digitales hasta el talento y hasta bloquear, acabar con varias barreras que teníamos para la generación de nuevos contenidos digitales, como por ejemplo, el acceso a la mejor tecnología. Adicionalmente, nuestros jóvenes hoy están compitiendo con Silicon Valley y con otros lugares del mundo como Australia o Canadá, que se han convertido en líderes en la industria de contenidos digitales y teníamos que poder competir con talento, pero con muy buena tecnología. Es por eso que nacen los ViveLabs, que más adelante les voy a hablar del tema. Pero también estamos apoyando la conformación, el emprendedurismo en nuestro país. Es apps.co, les hablo de apps.co, la red más grande de América Latina en desarrollo y promoción de nuevos negocios en el mundo TIC. Para solo mencionarles una cifra, cerca de 40 mil jóvenes hoy están inscritos en nuestros bootcamps. Hemos desarrollado una estrategia que hoy nos convierte en el país de América Latina que está promoviendo más el emprendedimiento TIC. Es decir, si usted tiene una idea en el mundo digital, pues simplemente entre a la página web del Ministerio TIC en apps.co, se puede inscribir y puede tener la posibilidad de hacer parte de esta red de apps.co. Pero tenemos una nota preparada de un caso de éxito y de estos jóvenes que logran vencer el miedo, que logran muchas veces el no se puede para crear su propio negocio en este mundo digital. Esparta es un taller en línea, le ayuda a los propietarios de vehículos a hacer el mantenimiento de manera fácil. El mantenimiento preventivo, correctivo, les certifica talleres independiente de cuál sea la marca de su vehículo y les provee autopartes a un precio justo. Nosotros somos partícipes y beneficiarios de apps.co desde su primera fase y hoy en día en la segunda. Y particularmente, pues yo soy un amante y un apasionado por los carros y Camilo es un amante y un apasionado por la tecnología y por el emprendimiento. Cuando viene el tema de reparación, el tema de mantenimiento, ahí es cuando los usuarios empiezan a decir ¡Uy! De pronto sí, de pronto no, un taller, un concesionario, todo ese tipo de cosas. Es donde las partes a través de un canal en línea y una aplicación móvil asesoran. Iniciamos un proceso de, yo creo que fue un cambio de mentalidad, más que de talento. Acá en Colombia hay mucha gente talentosa, hay muchos actores, pero yo creo que el cambio principal, además de que es una ola y de que diferentes actores van a empezar a cambiar, es el cambio de mentalidad y yo creo que apps lo hizo muy bien a través de su programa. No importa la idea de emprendimiento, que no le tengan miedo a hacer pivots, a cambios, que el mercado les va a validar la idea que tienen. Es muy doloroso para el emprendedor despegarse de su idea original. Segundo, que busquen mentorías. El hecho de tener acompañamiento siempre es muy enriquecedor. No hay que parar, hay que darle, 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 día a noche. Esto es una cosa de 335 días, 7 días a la semana, 24 horas. Y el tema es que si les apasiona su idea, seguramente van a encontrar el momento en el que el mercado les va a pagar por su idea. Así es, uno de los ejemplos de emprendimiento TIC en nuestro país. Y ahora quiero contarles sobre un proyecto que nos ha brindado grandes satisfacciones. Son los Vive Labs que les comentaba anteriormente. Este año hemos inaugurado varios Vive Labs, que son estos centros de tecnología donde pueden llegar estos jóvenes para entrenarse, pero adicionalmente para estar en este ambiente real, en el ambiente de las empresas de desarrollo de contenidos. Ya están funcionando en este momento Cali, Popayán y Manizales. Y en el 2014 tendremos 17 Vive Labs en diferentes ciudades del país. Esto beneficiará a cerca de 15 mil personas que están en este mundo digital. Hemos hecho una inversión cercana a los 15 millones de dólares en este novedoso programa para fortalecer la industria de contenidos digitales. Quiero mostrarles este informe sobre qué son los Vive Labs. Espacios de entrenamiento para crear videojuegos, animaciones en 3D, libros digitales y aplicaciones para las MIPIMES colombianas. Eso es un Vive Labs. Vive Labs es el escenario perfecto para que los emprendedores lleven a cabo sus ideas de negocio. Para estos emprendedores se abren las puertas de 17 nuevos centros de emprendimiento digital que tendrá el país para así conformar una red nacional de Vive Labs. En cada región se formarán competencias en innovación y tecnología, con énfasis en áreas específicas de la industria de contenidos digitales. En Cali, por ejemplo, se brindan talleres en sonido, fotografía y video digital, diseño gráfico y web. Con esta visión, cada Vive Labs se convertirá en una plataforma para fortalecer la industria de contenidos digitales del país. Esos son los Vive Labs. Eso es muy bien. Les estaremos contando los avances a través de los medios de comunicación y de las redes sociales de todos los que vamos a ir inaugurando. Pero quiero hablarles sobre otro tema que me apasiona, porque nací y me crié en este medio, en el medio de la televisión. El Ministerio se ha preocupado por fortalecer los contenidos de la televisión pública. Durante este gobierno del señor Presidente Santos, los resultados son evidentes. Estamos trabajando en el mejoramiento de los contenidos y en la búsqueda de nuevas oportunidades para hacer contenidos de calidad. Por esta razón, se han creado alianzas estratégicas entre la televisión pública colombiana y las grandes casas productoras internacionales. Y las menciono, Discovery, Disney, adicionalmente Plaza Sésamo, con convenios con nuestra televisión pública. Fox también está en nuestro país desarrollando contenidos sobre la televisión pública. De esta manera, estamos apoyando los operadores locales y comunitarios. Ya ustedes pueden ver al aire las coproducciones de Disney con Señal Colombia y Plaza Sésamo con Canal 13. Adicionalmente, financiamos un gran proyecto que ha unido a los ocho canales regionales. Se llama Soy Digital 2.0. Se emitirá simultáneamente por toda la televisión pública y también por la web. Tendrá una estrategia 360 grados que desde septiembre estará al aire. Por otro lado, hemos fortalecido los procesos de calidad, infraestructura y contenidos con recursos, pero también brindando oportunidades. Y ya la muestra es evidente, los reconocimientos que ha tenido nuestra televisión pública. La televisión pública colombiana está cosechando éxitos nacionales y también internacionales, como son los premios India Catalina, los premios Tal de Uruguay y los del Festival Comkits de Brasil. Señal Colombia y Canal 13 han logrado múltiples nominaciones a estos premios y en estos eventos se convierten en un referente para la región. De esta manera queremos aprovechar este espacio para felicitar a toda la televisión pública que le ha metido el hombro para ser la televisión de mejor calidad del continente. Yo vuelvo más adelante, Dayana. Usted tiene muchos más logros del Ministerio TIC y de Vive Digital que hoy está cumpliendo tres años. Claro que sí, Viceministra. María Carolina, muchas gracias. Les recordamos a quienes siguen esta transmisión de rendición de cuentas que pueden hacer sus preguntas y observaciones marcando a la línea gratuita nacional 018-011-1945 o 018-011-1946 y en Bogotá al 220-1808. Y en nuestras redes sociales recuerden, están muy activos en Twitter Damos paso nuevamente al Ministro TIC, Diego Molano Vega, quien se encuentra en Pereira para la rendición de cuentas en compañía de beneficiarios de los programas de Talento Digital y Vive Lab. El Ministro nos hablará sobre los procesos de vigilancia y control que adelanta el Ministerio. Le doy paso a Sandra. Adelante, Sandra. Gracias, Dayana. Seguimos efectivamente desde la hermosa ciudad de Pereira y por supuesto le cedo la palabra al Ministro TIC. Y también porque los servicios de radiodifusión, como la radio comercial, se prestenvieron a la radio comunitaria y también los servicios postales. Y esto lo hacemos pues para proteger a los consumidores. La Comisión de Regulación de Comunicaciones se encarga de despedir la regulación que todos los prestadores de servicios deben cumplir. Y también innovamos en materia de cómo el Ministerio adelanta las investigaciones y las sensiones para mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones. Y hemos estado trabajando para que todos los operadores presten mejores servicios al país con una mejor calidad y mejores precios. Más adelante vamos a ver en detalle las medidas que estamos tomando, por ejemplo, para mejorar la calidad de la telefonía móvil celular. Los colombianos estamos cansados de que el servicio no cumpla con nuestras expectativas, de que las llamadas se caigan, de que no va a ser una llamada y la llamada no salga. Y estamos trabajando con los operadores para que esa calidad mejore. Y más adelante vamos a ver en detalle qué medidas estamos tomando. Veamos entonces en materia de usuarios, qué estamos haciendo para que más colombianos se conecten a Internet y utilicen de una forma más responsable la tecnología. Los invito a ver este video. Los ciudadanos, las empresas y el gobierno son los usuarios de las TIC, los verdaderos beneficiados de la infraestructura, los servicios y las aplicaciones TIC. Para estos usuarios ya están abiertos 101 puntos Vive Digital. Además, en junio adjudicamos 430 nuevos de estos espacios. Así, el país tendrá 800 puntos Vive Digital en el año 2014. Igualmente se están instalando 17 Vive Lab, centros de entrenamiento y emprendimiento TIC para el desarrollo de contenidos digitales. En estos y otros espacios, Vive Digital promueve el uso responsable de las TIC a través de la estrategia En TIC Confío. Vive Digital En todo el país funciona más de 100 puntos Vive Digital, que son los centros comunitarios de Internet, donde las personas de los hogares de estratos bajos se capacitan y usan Internet. Hemos instalado más de 100 en el país, ya hemos comprado más de 400 adicionales que se están instalando y nuestra meta es llegar a 800. Yo quiero invitar además a los alcaldes que aún no tienen punto Vive Digital que participen en la convocatoria. Todos los municipios tienen la oportunidad de tener un punto Vive Digital. La convocatoria está abierta en la página web del Ministerio de TIC y encuentran todas las condiciones para que también en sus municipios disfruten de estos centros comunitarios de Internet, donde la gente navega en Internet, hace gobierno en línea, donde aprenden a utilizar la tecnología, donde se capacitan, también toman cursos virtuales, de el SENA, de la UNAD, de universidades privadas, de instituciones privadas, todos los cursos virtuales, también un sitio de entretenimiento donde hay juegos, donde se pueden ver películas y donde se vuelve un centro de encuentro de la comunidad. Yo los invito a conocer a don Enrique Belandia, un veterano de la Guerra de Corea, que decidió darse una oportunidad digital en este video. Yo soy veterano de la Guerra de Corea. Mi nombre es Enrique Belandia. Soy un ciudadano colombiano que vivo en Guaduas. Guaduas vive digital. Un ejemplo, don Enrique, un ser humano acostumbrado a triunfar. Todos los días debemos aprender algo. Yo lo estoy haciendo. Comenzamos desde cero, desde una alfabetización digital. Aprendió a usar su correo electrónico. Aprendió a hacer navegación en Internet. Entonces, enseñó a trabajar el Word, el WordPine, el Excel. Me puedo comunicar con mis hijos que algunos están en el exterior, los que están acá en otras partes. El señor Enrique Belandia se impuso un reto que lo asumió, lo apropió, lo luchó y lo logró. Aquí el disco duro en la cabeza ya no recibe casi más información. Entonces, eso le da nueva vida, le da como un impulso, un nuevo aire para vivir y tienes que coger más sentido de su capacidad y de su potencial. Él, a los no sé cuántos años que tiene, porque tiene muchos años, como él mismo dice, es mi mejor alumno. Yo le dije a ella que siempre era su mejor alumno, porque era el último que terminaba todo. Bueno, como vimos con don Enrique, la edad no es una limitación para usar Internet. Por eso que invitamos a todas las personas de la tercera edad para que vayan nuestros puntos Vividigital a aprender a usar la tecnología, como vimos en este ejemplo de don Enrique. Y estamos, como les decía, en una nueva convocatoria y es parte de los resultados que estamos entregando hoy. Hemos avanzado muy bien en este plan de Vividigital con estos centros comunitarios, pero queremos que más gente tenga estos centros comunitarios en sus municipios. Por eso tenemos esta nueva convocatoria que se llama Los Puntos Vividigital Plus, en los que queremos que en las escuelas técnicas haya centros de estos de Internet para que los estudiantes aprendan a programar, para que salgan bachilleres especializados en desarrollo de software o bachilleres en sistemas. Y esos centros, cuando hay clase, son para los estudiantes, pero cuando no hay clase, por la noche y los fines de semana se abre a la comunidad. O sea, repito, quiero invitar a todos los alcaldes a que participen en esta convocatoria para que hagamos una alianza y haya más centros comunitarios de Internet que ahora se llaman Los Puntos Vividigital Plus. Sandra. Bueno, ministro, yo le tengo una pregunta más porque hay muchísimas inquietudes en la ciudadanía. Nos están llegando preguntas por Facebook, por Twitter, pero en este momento le tengo una grabada en video y la hace Santiago Rivas. Vamos a verla. Hola, señor ministro, ¿cómo le va? Mire, quería preguntarles si van a destinar algún presupuesto para educar a la gente en medios digitales. Bueno, estamos asignando muchos, muchos recursos también para que la gente se capacite en los temas del desarrollo de aplicaciones digitales y de contenidos digitales. hay programas para periodistas, periodistas digitales que son muy importantes y estamos desplegando por todo el país, que es una asociación que tenemos con la Universidad de Antioquia. Hay programas que desarrollamos en asociación con el Ministerio de Cultura para que haya más aplicaciones y juegos para el mercado colombiano. Bueno, también muy, muy, muy importante, estamos capacitando a las radios comunitarias para que las radios comunitarias también tengan acceso a estas nuevas tecnologías y se apropien ellos de estas tecnologías con diferentes programas que tenemos en el Ministerio de las TIC. Y hay un programa muy, muy interesante que queremos invitar a todos los comunicadores y es el de los Ibelabs, estos grandes laboratorios. Y la Viceminista María Carolina hoy nos va a contar más adelante en qué consisten estos grandes laboratorios. Hoy estoy aquí en Pereira, en la Alcaldía de Pereira, aquí muy cerca. Tendremos uno de esos centros grandes de desarrollo de contenidos digitales y la Viceministra nos contará más adelante en qué consisten. Es una gran inversión desde el Ministerio de las TIC. Muy bien, Ministro, le vamos a dar paso en este momento a un video, precisamente, sobre Ciudadanos Digitales. Buenas tardes, Dios y Patria, su Intendente José Gregorio Pacheco. Así responde José Pacheco no solo su celular, sino cualquier comunicación. A sus 33 años mantiene la calidez de su natal Cartagena para acompañar a miles de oyentes desde la emisora de la Policía Nacional en la isla de San Andrés. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales como Policía Nacional de los Colombianos. Fuera del micrófono, actualiza a diario la plataforma integral de medios que usa la institución para interactuar con la comunidad y su personal. Un trabajo que le exigía nuevas competencias en el uso de TIC. Así recibió su certificado de ciudadanía digital. Es un logro muy importante el que se ha obtenido con esto de la ciudadanía digital, ya que todos los funcionarios públicos nos vemos en la necesidad de estar a la vanguardia de los requerimientos que piden todas las instituciones del Estado. La iniciativa consta de un examen que evalúa los conocimientos en uso de tecnología. A 2012, más de 111 mil miembros de todos los rangos decidieron ponerse a prueba y a hoy, el 80% de la fuerza tiene ciudadanía digital. Por esto, la Policía Nacional recibió el premio Frida, un galardón internacional que exalta iniciativas innovadoras en el uso de TIC. Apenas adquiero la ciudadanía digital, me permite interactuar con la comunidad e incluso de la manera más apropiada también en el núcleo familiar. José hace mejor su trabajo y es más eficiente, y todo inicia con algo simple. Lo primero es uno el querer realizarlo, el querer ser uno ciudadano digital. ¿Para qué? Para estar en el contexto y en el equilibrio con el mundo. El programa cuenta con más de 380 mil funcionarios y maestros públicos, listos para elevar la calidad de servicio y la competitividad del Estado colombiano. Mil gracias, Ministro Molano, por toda su presentación. Ahora le vamos a dar paso a la Vice María Carolina, quien nos va a hablar de dos temas importantísimos y fascinantes del Ministerio TIC. Se trata de Redvolución y de ENTIC. Confío. Adelante, Vice. Muchas gracias, Sandra. Un saludo muy especial al señor Ministro y a usted y a todos los que nos acompañan en Pereira. También un saludo muy especial a todos los que nos siguen a través de video streaming, de la señal institucional y también de la señal de nuestro canal Telecafé. Pues bien, le voy a hablar de Redvolución. También le voy a hablar de ENTIC, Confío, y de los Vive Labs. Pues comienzo por el final, los Vive Labs, Montería, Barranquilla, Cartagena y Pereira, como lo decía ahorita el señor Ministro, van a ser los próximos Vive Labs que van a ser abiertos al público y van a ser inaugurados rápidamente. Y tengo una muy buena noticia. En casa, aquí, en RTBC, en Bogotá, estará abierto la primera semana de septiembre nuestro gran Vive Lab. Pues bien, comienzo con Redvolución. ¿Qué mejor es que promotores de la cultura digital si no son los estudiantes de grado 11 de bachillerato? Pues bien, el Ministerio TIC le ha propuesto a los jóvenes que hagan su servicio social obligatorio en esto de predicar, predicar y predicar el buen uso de la tecnología. Y hemos lanzado Redvolución. Pues muy bien, los resultados son maravillosos. Cerca de 70 mil jóvenes hoy hacen parte de la fuerza de la Redvolución y están enseñando a comunidades vulnerables de cómo usar de manera adecuada la tecnología. De hacer esta fórmula que es buscar los intereses de la persona, mostrarle que con internet los potencia y así llegamos realmente a generar una verdadera comunidad digital. Pues bien, lo que hacemos es inspirar, buscamos casos de éxito. A los jóvenes que quieren aprender a cantar, pues les enseñamos que a través de internet lo pueden hacer. A las madres cabeza de familia que quieren aprender a cocinar alguna receta novedosa para el próximo fin de semana, pues lo pueden hacer a través de internet. O, ¿qué dicen ustedes? Si se fue una gran amiga a trabajar o a vivir en el exterior, pues a través del internet y con aplicaciones gratuitas podemos estar a un clic de distancia en contacto con ellos. Las TIC definitivamente acortan distancia y hacen la vida mucho más amable a los colombianos. Ese es el papel de los revolucionarios. Pero también el gobierno del señor Presidente Santos viene trabajando en proteger nuestros jóvenes en el buen uso de las TIC. Por eso nace la política pública de la prevención de los jóvenes y niños en el buen uso de las tecnologías. Se llama ENTIC Confío. Lo que buscamos es llenarle la caja de herramientas, hacer que nuestros padres de familia entiendan cómo debemos acompañar a nuestros niños en el buen uso de las tecnologías. También a los maestros y a ellos mismos para que sepan el autocontrol. Tenemos en este gobierno cero tolerancia con la pornografía infantil y el matoneo. Los invito a conocer más de ENTIC Confío en este informe que hemos preparado para ustedes en la rendición de cuentas en MINTIC 2013. Yo fui víctima del matoneo por las redes sociales, ya que cometí un gran error de dejar mi cuenta abierta de Facebook, en el cual mis compañeros de colegio accedieron a ella, realizaron publicaciones que iban contra mí, a los profesores de mi colegio. Recibí amenazas, insultos. Casos como este son prevenidos y manejados en menores de edad y jóvenes desde la iniciativa ENTIC Confío del Ministerio de las TIC. Nosotros hacemos todo un trabajo de prevención para que la gente conozca cuáles son esos peligros y cuáles son esas situaciones que pueden encontrar al navegar a internet y sobre todo y lo más importante es cómo prevenir ese tipo de peligros. Cerca de 23 millones de colombianos entran y navegan a diario por internet, en su gran mayoría menores de edad que no siempre saben que además de posibilidades en educación, comunicación y conocimiento, se le abren las puertas a muchos riesgos que llegan a través de la red. Venimos trabajando todo lo que tiene que ver con el ciberacoso, los temas de ciberdependencia. Así, ENTIC Confío ha realizado más de 1.100 conferencias de prevención en todo el país. ¿Quién es de acá? ¿Tiene cuenta en Facebook? Son más de 150.000 personas sensibilizadas en el uso responsable de las TIC. Entre tanto, la estrategia cuenta con más de 10.000 seguidores en Twitter y alrededor de 4.000 fans en Facebook. De igual forma, ENTIC Confío adelanta las campañas de Ciberpapá y Cibercuidado dirigidas a población mayor. ENTIC Confío Quiero invitarlos a todos a que se unan en ENTIC Confío. Nos encuentran más información, documentos, recomendaciones para los padres de familia en nuestra página web www.mintic.gov.co. Busquen ahí ENTIC Confío. Y también las personas con discapacidad hacen parte de Vive Digital. Tenemos un caso muy especial que se los quiero contar hoy. Es Freddy León. Es un ejemplo maravilloso de cómo las TIC pueden cambiarle la vida a los colombianos. Veamos entonces el siguiente informe sobre cómo las personas con cualquier discapacidad hacen parte de este mundo y de esta revolución digital. El desarrollo de una operación militar en Machetaco, en Dinamarca, activaron un campo minado. Al activar el campo minado, caímos alrededor de cuatro militares. Dos de ellos quedaron sordos, ciegos. Y a mí solamente me afectó la visión. El profe Freddy León habla como si tan solo hubiera sufrido un rasgur. Y es que desde el momento mismo en el que comenzó su rehabilitación, la palabra tragedia ha desaparecido de su diccionario. Recibió capacitación para superar su discapacidad. Se propuso terminar el bachillerato y cuando lo hizo, llegó a compartir su conocimiento con otros discapacitados visuales en la sala Conectando Sentidos en Yopal, Casanare. Los pasos para ingresar al correo electrónico, activamos con Windows R el cuadro de ejecutar, ahí escribimos www. Armado de una paciencia única, les explica a sus alumnos cómo utilizar la tecnología que el Ministerio de TIC les proveyó para que puedan abrir la puerta de su nueva vida. Un software especializado les indica cómo visitar el mundo infinito de Internet, por ejemplo. Es tan así de que hoy en día tanto la tecnología pues permite que las personas puedan desarrollar, cumplir con sus metas, sus sueños, sus proyectos y qué bueno que la tecnología pues esté siempre al alcance de toda persona. Este ex soldado estudia Derecho y está a punto de graduarse. Toda la carrera la cruzó becado por rendimiento académico pese a competir con estudiantes en pleno uso de sus cinco sentidos. Es el mejor de la clase. Si usted pone un ejemplo, un ejercicio, es el primero que lo resuelve. Yo pienso que las TIC es un medio, digamos, el medio más importante para que se dé una inclusión real. Freddy León es el ejemplo vivo de que la tecnología es sinónimo de calidad de vida pero sobre todo de que los únicos limitados son quienes, teniendo todo, no viven a plenitud. Viceministra María Carolina, tenemos una pregunta de gran interés en la población con limitaciones visuales. La fórmula Catalina Ruiz. Veamos. Catalina Ruiz Navarro, periodista, columnista del Espectador. ¿Cómo se modificará el marco legal para el acceso a la información de manera que los ciegos puedan tener acceso de manera autónoma a libros e información protegida por derechos de autor? Catalina, en cabeza de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y también de la Cancillería, el Gobierno Nacional viene negociando el Tratado de Marruecos que pretende que los países firmantes incluyan dentro de su ordenamiento legal una excepción de derechos de autor para personas con alguna limitación visual. MINTIC, el Ministerio TIC, por su parte, ha hecho parte de estas rondas de negociaciones y también ha apoyado el comentario del proyecto de ley por el cual se adoptan acciones afirmativas para garantizar que las personas ciegas o con baja visión tengan acceso a las TIC. Y regresamos a esta hora de la noche nuevamente con Pereira. Allí se encuentra nuestro ministro, Diego Molano. Ministro, adelante. Bueno, vamos a pasar de industria. Como les decía al comienzo, el Ministerio TIC ve los temas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero también los temas postales. Y en los temas postales hemos avanzado en una cosa muy importante, es el código postal, una herramienta que pretende ayudar para que todos sepamos en dónde está nuestra dirección exactamente y que es un pequeño código que le debemos poner a todos nuestros paquetes, a nuestros envíos, a nuestras cartas para que esos paquetes lleguen más rápido a nuestras casas. Esto se ha implementado en muchos países del mundo, sobre todo en los países desarrollados y ahora se implementa en Colombia. Y les repito, ¿para qué? Para que las paquetes, las cartas llegan más rápido a todos nuestros hogares y la industria postal sea más eficiente. Yo los invito a todos a que vean por internet cuál es su código postal. En la página codigopostal.gov.co pueden ver cuál es el código que le deben poner a nuestras cartas. Y a partir del 31 de agosto de este año, todas las entidades del Estado están obligadas a usar ese código postal en sus comunicaciones, de acuerdo con un decreto expedido por el presidente Juan Manuel Santos. También otro tema que nos preocupa muchísimo y es el robo de celulares. Este crimen que es muy popular en Colombia y en el mundo entero. La gente cree que es un problema de Colombia, no. Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, el 40% de los robos en ciudades como Nueva York o Boston son por el robo de celulares. Es un tema global. ¿Por qué? Porque los celulares se los roban en Colombia y se los llevan por otros países y viceversa. Y por eso Colombia ha liderado una gran campaña mundial contra el robo de celulares. En Bogotá, en octubre pasado, firmamos el gran pacto mundial contra el robo de aparatos celulares en que países como Estados Unidos, toda América Latina, India, China, muchos países africanos se unieron. ¿Para qué? Para que un celular que se roba en Colombia no pueda ser activado en ninguno de esos países. Y gracias a esas medidas que hemos tomado, ya el robo de celulares se ha reducido en un 15%. Y vamos a seguir trabajando para que más rápidamente los países vecinos y países del continente se monten en este sistema de información que tenemos. En que un teléfono celular robado en Colombia no pueda ser activado en ningún otro país. Por eso invitamos a todos los colombianos a que si les llega a pasar esto, si les roban el celular, llamen y reporten. Porque si lo reporta, ese celular puede quedar bloqueado e inservible y hacemos que el robo de celulares deje de ser negocio. Eso es muy importante y es un gran logro que hemos alcanzado en los últimos años. También nos preocupa muchísimo la calidad de la telefonía móvil celular. Repito, los colombianos no estamos contentos con el servicio que estamos teniendo. Hoy, precisamente, el presidente Santos puso un mensaje en su cuenta de Twitter. Ministro, entre el Palacio de Nariño y el Aeropuerto El Dorado se me cayó la llamada tres veces. ¿Qué pasó? Antes no sabíamos qué pasó, ahora sí ya sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos una aplicación que se llama CalidadCelular.co. Yo invito a todos los colombianos a que se la bajen. Aquí tengo la aplicación en este celular. Y aquí en esta aplicación podemos ver la llamada en dónde se cayó, por qué razón se cayó, si fue una falta de cobertura o podemos determinar si hay de pronto bloqueadores celulares en el camino. Y probablemente eso fue lo que le pasó al presidente Santos hoy, porque en la autopista El Dorado, para los que conocen Bogotá, la autopista El Dorado, pues hay embajadas, hay algunas entidades que han puesto bloqueadores y estamos pues haciendo que calibren esos bloqueadores para que eviten que su señal de bloqueo vaya más allá de las fronteras de su entidad. Es decir, que por prender un bloqueador, pues afecte la calle. Y eso es efectivamente una de las cosas que están pasando. Que hay una proliferación de bloqueadores. Hay gente que no quiere que en su negocio sus clientes chateen, o hay profesores que no quieren que en su clase sus estudiantes chateen, o que hay oficinas que no quieren que sus empleados chateen y compran un bloqueador celular. Esos bloqueadores celulares están prohibidos en Colombia, son ilegales. Y la Agencia Nacional del Espectro y la Policía Nacional los están recogiendo y hay multas para las personas que tengan estos aparatos en su poder sin la vida autorización. ¿Por qué? Porque desestabilizan las redes y hacen que el servicio se degrade. Pero esa responsabilidad de la calidad de la telefonía móvil celular es de los operadores. Y hemos iniciado más de 10 investigaciones por presuntas violaciones del régimen de regulación de calidad que pueden llevar a multas muy importantes. Y también le hemos ordenado a los operadores a que hagan un plan de mejora, de mejora de la calidad en todo el país, y ellos lo han presentado. Estos planes que le estamos haciendo seguimiento ya con unos interventores que están contratados y ya están trabajando, esos planes son muy ambiciosos y requieren que haya un gran despliegue de red en el país con la instalación de más de 1.500 nuevas celdas celulares. Y para eso es muy importante invitar a los gobernadores y a los alcaldes a que nos ayuden. ¿Con qué? Con los permisos para instalar esas celdas celulares. Es muy importante. ¿Por qué? Porque sin esas celdas nunca vamos a tener una mejora de la calidad. Por eso pedimos que den los permisos rápidos. Al presidente se le cayó hoy tres veces la llamada en Bogotá. También en unas zonas. ¿Por qué? Porque no hay celdas. ¿Por qué? Porque en Bogotá se está demorando más de 14 meses un permiso para poner una celda celular. Y por eso ya le hemos pedido al alcalde Petro y a todos los alcaldes del país que agilicen los permisos para poner esas celdas celulares. Entonces, mucha gente cree que es que si da permiso para poner la torre celular que esas antenas celulares producen cáncer o tienen efectos en la salud. Eso no es cierto. Eso no se ha comprobado. Estamos haciendo foros por todo el país con la Organización Panamericana de la Salud, con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con Naciones Unidas, mostrando que no hay ninguna demostración de que se afecta a la salud. Es más, tenemos demostrado que un secador de pelo produce más efectos en la salud que una antena celular. o una máquina de afectar eléctrica. Por eso, ese mito que hay, pues no es cierto. Por eso ciudades como Nueva York, como Boston, como París, como Londres, pues dan los permisos rápidamente porque saben que ahí no hay ningún efecto nocivo en la salud. Entonces, pues estamos trabajando para que esa calidad mejore. Y por eso quiero invitarlos todos a que bajen la aplicación en la página web www.calidadcelular.co. Ahí pueden bajar nuestra aplicación que funciona en casi todos los teléfonos inteligentes. Y aquí pueden ver cuántas llamadas se le cayeron, cuál operador tiene mejor calidad celular, cómo está la cobertura y si las llamadas se le caen, ahí le quedan registradas. Y cuando pasemos este periodo de prueba en el que están los operadores, tendrán que compensar a los usuarios, devolverles los minutos de las llamadas que se cayeron. Y la forma de verificar si el operador le devolvió bien las llamadas al usuario es con su aplicación. Por eso queremos invitarlos. Ya más de 65 mil colombianos han bajado la aplicación, pero entre más gente la baje, tendremos mejor información para seguir mejorando la calidad de la telefonía móvil celular. También otro avance que hemos hecho en este gobierno es hacer que las regiones, que las gobernaciones y que los municipios del país incorporen las TIC en sus planes de desarrollo, en sus planes de acción. Y hoy en día ya el 100% de los departamentos tienen su propio plan biodigital, su propio plan de tecnología. Yo quiero invitarlos hoy a que vean este video y vean y conozcan nuestro trabajo con todas las regiones del país. Logramos convencer a los alcaldes y gobernadores de la importancia de la tecnología en sus planes de desarrollo. Eso antes no funcionaba así. Antes eran muy pocos los alcaldes y gobernadores que realmente estaban convencidos de que la tecnología podía ser un factor importante de desarrollo en su región. Estamos montando más de 200 zonas Wi-Fi en las plazas municipales. Estamos llegando con servicios de telemedicina, algunas regiones del país que lo necesitan. Estamos llegando con complementos a todo el esfuerzo que hace el Ministerio de Uso de TIC en la educación. Estamos apoyando de manera decidida las certificaciones de Ciudadanos Digital para servidores públicos y comunidad en general. Estamos también apoyando de manera decidida la creación de Secretarías TIC, toda una red de personas expertas en políticas públicas en TIC. Cada uno de los proyectos tiene un sabor propio, un sabor que nace desde la propia región y precisamente lo que hace Biodigital Regional es apoyar y complementar con recursos de confinanciación esas iniciativas que en este caso nacen de los alcaldes y los gobernadores. Hoy las gobernaciones y alcaldías del país están haciendo realidad todos estos proyectos conjuntos que tenemos entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales gracias a Biodigital Regional. El plan Vive Digital, este plan del presidente Juan Manuel Santos para llevar la tecnología sobre todo a los hogares de estratos bajos y a las zonas más apartadas del país ha sido reconocido como el mejor plan de TIC del mundo por la Asociación Mundial de Operadores de Telecomunicaciones GSMA con el premio Gobierno de Liderazgo. Es un orgullo para nosotros dar ejemplo ahora con las políticas de tecnología. También nuestro programa Computadores para Educar fue elegido como el modelo mundial por su desempeño en el acceso a la tecnología y el conocimiento en el sector educativo, esto en la cumbre mundial de la sociedad de la información. Hemos obtenido también el premio FRIDA del Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y en el Caribe con el programa Ciudadanos Digital por la certificación como Ciudadanos Digitales del 70% de los policías del país. También obtuvimos el premio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones durante la cumbre mundial de la sociedad de la información de este año por su proyecto En Mi Idioma que promueve la conservación de lenguas indígenas mediante las TIC. ¿Por qué? Porque la gente dice, oiga, ¿está bien llevar la tecnología a los pueblos indígenas? Lo primero es que ellos decidan y ellos han decidido sí. Por eso, por ejemplo, el 6 de septiembre estaremos en Inirida entregando por el gobernador más de 4.000 tabletas a pueblos indígenas de esa zona del país. ¿Por qué? Porque ellos han decidido, sí queremos la tecnología, pero la tecnología en nuestra lengua, la tecnología para promover nuestra cultura. Y por eso Colombia también ha ganado el premio al país que más promueve la cultura de nuestros pueblos indígenas en la tecnología. Entonces tenemos muchos premios, muchísimos premios que ha ganado Colombia gracias al Plan Vividigital. Pero el premio más importante para nosotros, lo que más nos motiva a todos en el Ministerio de las TIC es que con la tecnología estamos contribuyendo a dos cosas muy importantes en el país. Lo primero, con la tecnología estamos haciendo que haya menos pobreza en Colombia y segundo, con la tecnología estamos haciendo que haya más empleo para todos los colombianos. Sandra. Gracias, ministro. Ahora los invitamos a ver las acciones que adelanta el Ministerio a nivel interno para fortalecer su capacidad institucional. Veamos las acciones del Plan de Mejoramiento y MESI. Como todas las entidades del Estado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha logrado a través del Modelo Integrado de Gestión avanzar en los temas de control interno. Actualmente el índice de satisfacción en la atención a los ciudadanos del Ministerio TIC es del 4.09. Por cuarto año consecutivo se logró la rectificación del Modelo de la Calidad hasta el año 2015, basados en la evolución de las políticas y metodologías de desarrollo organizacional que el Ministerio TIC viene trabajando desde el año 2012. ¿Puedo ayudar o no ayudar? El paso del Ministerio de Comunicaciones al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hizo que se replantearan los servicios a ofrecer y la forma de hacer. Por eso, acorde con el Plan Vive Digital, se estructuraron cuatro grandes grupos de servicios. Este último servicio es el de mayor demanda, pues de él depende la prestación de los servicios de los operadores. Vamos a ver un video sobre Planeación TI. También el Ministerio ha implementado mecanismos para la participación de la ciudadanía en las acciones adelantadas por el Ministerio y específicamente dirigidas hacia la rendición de cuentas. A través de diferentes herramientas, el Ministerio TIC fomenta la participación ciudadana de los colombianos. Atención personalizada de más de 24.000 ciudadanos en las oficinas de la entidad durante el primer semestre del año. Y a través de medios virtuales, más de 6.000 personas. Además, se divulgan los avances del Plan Vive Digital a través de un programa de televisión y vía Internet en la página www.mintic.gov.co, se recibieron en promedio más de un millón de visitas. Otros espacios de interacción ciudadana son las redes sociales. En Facebook, la entidad ya cuenta con 23.000 fans y en Twitter con cerca de 130.000 seguidores. Por último, se han realizado cerca de 50 foros de discusión en línea vía streaming para los eventos más importantes realizados por el Ministerio. El Ministerio adelanta un proceso de reestructuración con el fin de que su estructura institucional esté a tono con los nuevos retos que tiene para fortalecer la industria de tecnología de la información. Veamos un video que nos explica cómo se adelanta este proceso. A partir del 2010, el Ministerio TIC emprendió un nuevo reto de cara a una nueva realidad tecnológica para el país. Con un nuevo enfoque, el nuevo Ministerio TIC se convierte en el actor principal del proceso de fortalecimiento de la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones del país. Dos años después, en el 2012, una nueva normatividad modifica la estructura del Ministerio y un decreto permite ajustar la planta del personal. Así, el 17 de diciembre de 2012, se crea el Viceministerio General TIC y nace el nuevo Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de la Información, encargado de dirigir las políticas, el desarrollo y fortalecimiento de la industria TI del país. Esta reestructuración incluye la transformación del programa Gobierno en Línea, que ya funciona como una dirección que hace parte del nuevo Viceministerio de TI. Igualmente, el programa Compartel se convierte en la dirección de conectividad y Vive Digital Regional es ahora la dirección de promoción de TIC. Con estos cambios, el Ministerio TIC gestiona los 64 proyectos que hacen parte de Vive Digital. Fundamental de la rendición de cuentas es la atención que hace de los usuarios el Ministerio a través de las PQRS. El Ministro Molano nos habla sobre este tema. En el último año, el Ministerio de TI se atendieron cerca de 12.200 solicitudes radicadas por diferentes grupos de interés. De estas 12.200, 10.000 eran derechos de petición, 1.000 quejas y 400 reclamos. Todas en relación con servicios de mayor demanda del Ministerio. Nuestro compromiso es ofrecerle más y mejores canales a los ciudadanos para relacionarse con el Ministerio y dar respuestas oportunas a las distintas inquietudes. Atendemos a los ciudadanos a través de los puntos de atendición al operador físicos y también mediante las redes sociales. Muy bien, Ministro. En este momento vamos a dar paso a la Viceministra María Carolina, quien ha estado haciendo seguimiento durante toda la transmisión a lo que nos comentan por las redes sociales y por los otros mecanismos implementados para la participación ciudadana. Vice, cuéntenos cómo va la interacción con la ciudadanía. Sandra, gracias. Pues la verdad es que hay mucha participación en las redes sociales y tengo algunos para contarles. El Ministro TIC, Diego Molano Vega, presenta medidas para mejorar la calidad del servicio celular. La verdad es que fíjense ustedes que han celebrado todas estas medidas que está contando el señor Ministro Molano para mejorar la calidad de la telefonía móvil celular. También hay otro que me llamó mucho la atención. En Sogamoso hay 35 abuelitos que se capacitan en TIC gracias al punto video digital ubicado en Sogabastos. También tenemos otro y es calidad celular, excelente aplicación. Mide las llamadas también de manera aleatoria, es una pregunta. Y recuerden ustedes, todas las personas que están participando en las redes sociales con el hashtag rendicuentas tendrán la respuesta desde la página, desde el arroba del Ministerio TIC. Bueno, también tenemos otro, calidad celular, es la app con la que vamos a determinar los fallos de los operadores de telefonía móvil, dice el Ministro Molano en rendicuentas. Para mencionarles otra, entre a calidadcelular.co para los que preguntaban por el monitoreo de la señal de rendicuentas, dice la Universidad El Túnel. Pues bien, Dayana, estas son unas de las twitters de los trinos que hemos recibido en esta rendición de cuentas. Muchas gracias señora viceministra y han estado muy activos todos, por supuesto, en las redes sociales, en esta audiencia de rendición de cuentas del Ministerio TIC. Volvemos con Pereira. Sandra, adelante. Estamos en la rendición de cuentas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ministro, ahora le vamos a presentar las preguntas de la audiencia en esta rendición de cuentas. Yo tengo dos preguntas que nos llegaron virtualmente y tenemos preguntas también en el público. ¿Usted qué prefiere? Vamos con el público entonces aquí en Pereira. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, yo creo que vale la pena que pasen aquí al frente para que las cámaras… ¿Cuál es tu pregunta? Yo se la transmito al Ministro para que toda la ciudadanía y todos los colombianos que están pendientes de la rendición de cuentas puedan escucharla. Aquí adelante, gracias. Cuéntanos, buenas noches. ¿Qué están haciendo en el tema de apropiación digital, en el tema específico de hogares digitales? Gracias. Bueno, pues en materia de hogares estamos haciendo muchas cosas. Lo primero es que haya más internet para los hogares colombianos, sobre todo los hogares de estratos bajos. Aquí tenemos varias acciones muy importantes. La primera, los subsidios que explicó la viceministra María Carolina Hoyos. Se han asignado más de 1.100.000 subsidios, que en promedio son de 300.000 pesos, que el hogar de estratos 1 de 2 recibe esos 30.000 pesos y los puede utilizar o para comprar su computador más baratico o para subsidiar el internet. La mayoría de hogares han escogido subsidiar el internet para pagar más barato por el internet y eso hace que haya más y más hogares conectándose. Ahora, conectarse no es suficiente. Lo importante es que la gente sepa usar el internet, que le pierda el miedo al internet y para eso hay mucha capacitación. Como mostramos, capacitación de ciudadanos digitales, la capacitación en los puntos bi-digitales, los centros comunitarios de internet. Y también hay muchas aplicaciones para los hogares. Vemos cómo vamos entonces a también seguir promoviendo que haya más aplicaciones. Vamos entonces a Bogotá, donde tenemos más preguntas en el estudio de Señal Colombia. Muchas gracias, señor ministro. Y tenemos, por supuesto, muchas preguntas que han llegado, como lo dije hace unos minutos, a través de las redes sociales. Y unas preguntas para las dos vice. Vice María Carolina, pregunta de la plataforma de participación. Me gustaría saber, desde el ministerio, cómo se está apoyando a las nuevas empresas y los emprendedores TIC. Muchas gracias, señor ministro. Hoy, cerca de 40 mil jóvenes están inscritos y hacen parte de esta gran revolución. Entre ya a la página web del ministerio TIC y encuéntrenos en apps.co. Muy probablemente usted sea parte de esta iniciativa del gobierno del señor presidente Santos, apps.co. Muchas gracias, vice. También a la vice María Isabel le preguntan, Benjamín Rodríguez, arroba Benjamín a Rodríguez. Pregunta, ¿cuántos municipios han implementado trámites en línea diferentes a recaudación de impuestos? Muchos municipios, realmente la cifra exactamente no la tengo, pero hay muchos municipios que han automatizado los trámites distintos a la recaudación en línea, aunque la recaudación en línea ha sido importantísima porque ha permitido que se le facilite al ciudadano pagar sus impuestos, y eso realmente ha aumentado el recaudo de muchos municipios, pero hay muchísimos municipios que han implementado otro tipo de trámites en línea para facilitarle la vida al ciudadano que finalmente es lo que busca el gobierno en línea. Muy bien, y también nos preguntan por Facebook, ¿dónde podemos encontrar, dice María Carolina, los resultados de la convocatoria CREA Digital? Nos pregunta el señor Daniel Robledo. Bueno, a Daniel y a todos los interesados en esta convocatoria CREA Digital, en alianza con el Ministerio de Cultura, muy pronto en Colombia 3.0, entre el 3 y el 5 de septiembre, ahí los jurados nacionales e internacionales darán a conocer los ganadores de CREA Digital, muy pronto en Colombia 3.0. Muchas gracias, vice María Carolina. Ahora invitamos al director de Control Interno del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Faber Alberto Parragil, para que presente el balance de la rendición de cuentas. Señor Parra, adelante. Buenas noches a todos los que nos acompañan en la noche de hoy. Se me ha otorgado por reglamento de este ejercicio de rendición de cuentas a la sociedad civil y a la ciudadanía en general realizar por parte de la Oficina de Control Interno del Ministerio el balance de la audiencia pública, partiendo de la importancia de la misma, la cual radica en su contribución a un Estado justo, eficiente y eficaz, pues está considerada como uno de los elementos que pueden contribuir a un mejor gobierno, a fortalecer la relación con el ciudadano y a mejorar la calidad de la democracia. Para ello nos convertimos en un aliado activo, asesorándonos normativo y realizando acompañamiento en la preparación de la misma, promoviendo todos los parámetros establecidos en la normativa vigente, la cual fortalece el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso a la información como requisitos básicos, dirigidos a consolidar la cultura de la participación ciudadana en la gestión pública, así como una expresión del control social, soportado en una amplia convocatoria, priorización de temas, invitación y libre participación de todos los interesados en el sector de las TIC. Igualmente en el interés permanente del Ministerio de apropiar diversos mecanismos de participación ciudadana que complementan el ejercicio de hoy. Hemos visto esta noche que el Ministerio ha presentado la gestión realizada y los resultados alcanzados de una manera abierta, pública y clara, fundamentados en mecanismos de consulta y participación ciudadana para priorizar los temas, que a consideración de todos los interesados, son estratégicos para medir la efectividad de la gestión de estos últimos 12 meses. Es por ello que podemos indicar que esta audiencia ha cumplido con su objetivo básico, el cual era el de rendir cuentas mediante un ejercicio amplio, interactivo y participativo, sobre la gestión y resultados alcanzados por el Ministerio, los cuales quedan para la abeduría de todos los interesados. Por otro lado, complementando el ejercicio de hoy, la Oficina de Control Interno realizará un acta que será puesta a consideración de todos los interesados en la página web del Ministerio en los próximos días. Esta acta contendrá los temas aquí tratados, los compromisos adquiridos y las respuestas a las preguntas que nos haya realizado la ciudadanía, para que los interesados, con base en el derecho al control ciudadano, puedan hacerle seguimiento respectivo. Finalmente, queremos agradecer a todos ustedes el interés, la participación activa y veeduría permanente e invitarlos a diligenciar la encuesta de evaluación de la audiencia pública, la cual es un elemento retroalimentador para la mejora continua con la cual estamos comprometidos todos los funcionarios del Ministerio. Muchas gracias. Mil gracias al señor Parra, jefe de Control Interno del Ministerio TIC. Y ahora queremos darle la palabra a la viceministra general TIC, Mara Carolina Hoyos Turbay, para las palabras de cierre de esta audiencia pública de rendición de cuentas. Lice adelante. Gracias, pues nos resta solamente darle las gracias a todas las personas que han estado presentes aquí en RTBC, en el Estudio 5, acompañándonos a esta rendición de cuentas, también a todas las personas que estuvieron desde Pereira, a los que nos siguieron por la señal institucional, por video streaming, por la señal de nuestro canal Telecafé. Muchas gracias. Y toda esta rendición de cuentas hace parte del programa de gobierno, de la filosofía del gobierno del señor Presidente Santos, del buen gobierno, de rendir cuentas, de hacer nuestra misión de funcionarios públicos de manera transparente. De esta manera nos despedimos haciéndole un homenaje a todas las mujeres y los hombres que hacen parte de este equipo del Ministerio TIC, que gracias a ellos Vive Digital es lo que hoy es el día. Gracias, con letras mayúsculas. Muchas gracias, Vice. Y gracias a todos, por supuesto, un fuerte aplauso. A todos quienes nos siguieron a través de todas las plataformas de comunicación y a los que nos acompañaron aquí en Bogotá y, por supuesto, en Pereira. Esta fue la rendición de cuentas del Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones. Muchas gracias nuevamente por su participación tan activa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Acaba de ver Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Audiencia Pública de la Información y las Comunicaciones